Por aquí, por aquí, por aquí ¡Uy! Pañita Mía ¡Uy! 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 ¡Pase que lo parió! ¡Hostia, que me pega! ¡Corre! Hola, cara guapa, ¿me deja usted pasar? Dios mío, qué guapo, eres mucho, te voy a grabar ¡Quieto! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡Avistamiento, Ozmi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Hola a todos y bienvenidos a The Arroising 3 En los comentarios no hay hierbas Y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Vamos a ver Encuentra el cadáver Vale Echar un ojo en los cadáveres Cadáveres, cadáveres Por aquí no veo Por aquí tampoco No veo No hay cadáveres aquí Una caja de cartón Una caja de cartón Cago en la leche No veo nada, ¿eh? ¿Y la puerta esa se podrá abrir ahora? No Vamos a ir por la otra puerta ¿Cómo se corría aquí? Ahí Por aquí, por aquí Esto, esto ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué está! ¡Madre que te parió! ¡Dale! ¡Dale ahí! Muy bien Estoy tonto Me lo indica El chisme amarillo Y no lo veo Vale Vamos ¿Qué es esto? Sierra quirúrgica No quiero ¿No habrá unos planos por aquí? Para combinar con la sierra A ver No No Un cubo No ¿Esto qué es? Productos químicos Ey, ¿y esta ropa? No Pues nada Ey, ¿y esto qué? Ah, mira, mira, mira Aquí están los planos Cago en diez Cógelo A ver Ahí Filo de hierro ¿Qué necesitamos? Vamos a ver Planos de armas Filo de hierro Necesitamos un machete Y un cuchillo de carnicero Machete y cuchillo de carnicero Cuchillo de carnicero Y machete Cojonudo A ver Vamos a ver Pero esto no lo había tirado yo antes, coño Ahora, cogemos esto Y que otra cosa Dejamos Cogemos Tiramos Eh El extintor Venga Combinar Combinar Ahí Y ahora queda Ahí Coño, cojonudo Chachi piruli Vamos a abrir La puerta Mira para el otro lado Estoy yo un poco desorientado Esta Que habitación Ah Vale Vamos Quita el medio, hombre A la marca Por aquí Está cerrado Hostia Pero Dale a la puerta No me des... Me ha dado a mí el capullo Joder ¿Qué tenemos aquí? Una linterna Pantalones Discotequeros Uh Pantalones discotequeros Ahí está ¿En serio? ¿Te va a impresionarme eso? Sí señor Vaya pantalones Más chulos A ver Voy Un momento Primero quiero investigar Ey, otro plano Artefacto explosivo Improvisado Ah, mira quien está durmiendo Artefacto Explosivo A ver Bombona de propano Y lata de gasolina Lata de gasolina Bombona de propano Ven aquí Y ayúdame con este maldito cofre Eh ¿Cómo se dejaba esto en el suelo? En el enlace Y ahora ¿Cómo se combinaba esto? Cago en 10 Ya me he perdido Ahora he dejado Caer Ven aquí Y ayúdame con este maldito cofre Oye ¿Dónde está? Bueno, no me jodas ¿Pero qué coño? Ah no, está aquí Joder, pensaba que lo había tirado Ven aquí Y ayúdame con este maldito cofre Vamos a Oye, ¿cómo coño se combinan estas cosas? Buenos días, rayo de sol Ven aquí Y ayúdame con este maldito cofre A ver, a ver A ver que me explique no Coño, a ver Artefacto explosivo Combinaciones de recetas ¿Y qué? ¿Y cómo coño se hace esto? Si no me da la opción de De equiparlo ¿Y se la cojo la bombona? Pues Pues nada Pues tira una cosa Sí Písala Písala A ver si explota ¿Cómo coños? Plata de gasolina Pero si es que Si no puedo equipar esto Que sí, que sí que puedo equiparlo Que sí Que estoy tonto Coño Joder Pero qué tonto estoy Combinar Mierda Tengo que tener apretado esto Madre mía Esto de dejar de jugar durante una temporada Se me olvidan las cosas A ver Vamos a darle A quien era el que tenía poca vida Toma Come Vale Muy bien Venga Ahora ya Esto Venga Pues yo creo que ya Que sí Pesado Oye Vamos a coger el hacha también Que tenemos un espacio libre En un cubo Venga Vamos para allá Ahí va Ah Me equivoqué Se parece a una chica Ah Bueno venga Vamos Ayúdame Ayúdame A moverla Un momento Yo ya te he ayudado aquí Ahora te toca a ti No sé amigo Parece que no les queda nada de hombres Oh 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 Supongo Que debo esperar lo inevitable Lo siento De veras lo siento Eh ¿Quieres que te liquide? Para ahorrarte el sufrimiento Hazlo rápido Vale, sí, me doy prisa, me doy prisa Ya voy Oh, Dios mío Creo que el seguro está puesto Puedo y el arma, puedo... Y por cierto, de nada ¿Quieres hacerlo ya? Vale, ya voy No soy el mejor tirador, dame tiempo ¡Anda que! Supongo que no lo sé Pues seguro Casi seguro Hostia, no quería dispararte Y no se lo pensó dos veces Vale Vamos No me ayudes Da igual Vale, mira, necesito un favor Ya que no te estás muriendo ni nada Lleva el fiambre al club de mi jefe El Diamond Panty Está aquí en Ingleton He de ocuparme de algo importante Tengo que volver con mis amigos Puede haber una salida Vimos un avión antiguo Busquemos cosas para arreglarlo Mi jefe tiene muchos contactos ¿Entiendes a qué me refiero? Muchos contactos Seguro que puede conseguiros combustible para el avión Déjala en el coche Nos vemos en el club Vamos, tengo que irme Vale, nos vemos allí Sí, sí Allí estaré Sí, jefe No, la llevo ahora mismo, señor Sí, estoy de camino Bien ¿Qué tramará este? Bueno, chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle Like Quitar del medio Darle like Comentar y compartir Que se agradece Uh, uh, uh Uh, la mierda bomba Pero Quita del medio Venga Un saludo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Madre mía Madre mía ¿A dónde tenemos que ir? Quitar del medio, hombre Eh Mapa Tenemos que ir ahí Eh Por aquí, por aquí Por ahí Vale, está cerca Fuera Aún me quedan fuerzas Ven a comprobarlo Seis Me encanta Cuando gritan Claro que crezca Mierda No me encuentro nada bien Os toca, colegas Mirad qué punterera Eh, voy a rebañar hasta los huesos No Necesito ayuda Fuera Que alguien los ese Mierda Espero que estés bien Que alguien me ayude Dejadme Dejadme No Necesito ayuda Que alguien me ayude Súptame de esta ¿Quién es contra mí? ¿Quién es contra mí? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¿Por qué yo? ¡Perdón! ¡Fuera de mi coche! ¡Ah! ¡No! ¡No!